El papel de mi infancia compre la seriedad Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Si un pan y tu amanecer llega una huella que tal vez No curará el dolor que me dejaste Es tan bonito mirar lo bello de mis ojos Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan bonito mirar lo bello de una tarde